El primer hermano Jesús está en la cárcel por primera vez, pero no aguantó en estar y se va a dar una salida, se saca del movimiento, aunque ya no va a participar, pero por medio de la correspondencia va a darle ayuda, piconaria, información y demás, y de todos los sesos de hermano, pero él sí se sacó de la lucha armada. Y aquí lo que estamos viendo, se convierte Ricardo Flores Mahón en su pendiente de varias cárceles norteamericanas, por haber violado los acuerdos de suscripciones de revistas, por considerarlas delirantes, peligrosas, sus propias personalidades y demás. Entonces, es una historia muy surrealista y alguien que quiso hacer un gran cambio y que optó primero por eso en los Estados Unidos, pues resulta ser que sí tuvo el poder, la conclusión para aglomerar a mucha gente, Emma Goldman, otros anarquistas que vivían en los Estados Unidos, pero también lo que van a saber ahí, que los Estados Unidos se arman muy bien, tienen un gran poder de espías que van a troncar todos los esfuerzos de los hermanos Mahón, aunque sí va a haber algunas influencias. De hecho, Cananea y Dios Blanco son personas que están en estos lugares, pero que ya aprobaron por la generación o porque ya lo han encontrado anteriormente con Arriaga y demás. Son de esos círculos anarquistas, uno ve esa cuestión curiosa, están en la cárcel pero siguen trabajando muy bien y tienen algunos botes espectaculares. Entonces, aquí, para decirles que estoy afectando a Flor de Magón con su ficha en Estados Unidos. Pasamos a la otra. Bueno, entonces, aquí les decía, estos son los principales magonistas, como podemos ver ahí a Anselmo Paz, Lino Verano Silva, Antonio Villarreal, son personajes que cuando vemos su trascendencia, sobre todo, empezaron políticamente haciendo trabajo político en Cananea. Ahí es un gran golpe que va a despertar. Es como la primera influencia de una lucha proletaria, pero no me gustó una influencia prácticamente socialista, sino más bien anarquista. Y luego, todos, muchos de los personajes de ahí van a desencadenar, se van a convertir en carrancistas. No pasaron por el Matiz Zapatista ni guillista, sino que prácticamente pasaron del flores de marmonismo o del anarquismo a ocupar estos lugares. Pero estos eran los jóvenes en aquella época, estaban tratando de comunicarse con sus bases en los diferentes estados, pero por cuestiones logísticas, en donde sí hubo un arraigo, ven aquí, es en Veracruz. Pero entonces, estos son los magonistas, el más famoso Fede Rivera, los que estuvieron aquí presos en Veracruz. Entonces, en tener algo muy importante, tuvieron un acercamiento, como les decía hace rato, con los zapatistas. Pero optaron por hacer una lucha sin dependencia de ellos, rechazaron ese apoyo, porque eso implicaba regresar a México. Y en algún principio, no tener relaciones con Francisco Lima, de hecho, en una primera parte, como el objetivo era derrotar a este Porfirio Díaz, empezaron a tener algunas vergüenza y demás. Pero el pensamiento de Francisco Lima, estaba años luz en parecerse algo a la rosa sin demás. Entonces, pues fue un experimento fallido. Desafortunadamente para ellos, como los zapatistas, para él, de alguna manera, de llegar a congraciarse. Pero también levantaron a indios ya que los mandaron para las revueltas que hubo a llegar a Estén Sonora. Y precisamente uno de los jefes ya que esperan, la gente, y Guitimera, a Guitimera lo capturan y lo van a traer precisamente aquí a San Juan de Urúa. Les digo, esa es la época en que es el mayor cliente, el mismo descanso, que llegan a este lugar y son magonistas. ¿De qué es? ¿De cómo saldrán? Allí es el entorno. Pasamos a la otra. Bueno, esta fotografía.